visitando la sierra fui a la mesa de la sierra la gente ahí era eran ellos o sea se reían se burlaban se ponían apodos este como como acá porque porque estaba en su salsa pues entonces se confraternece con ellos y me di dando cuenta de cómo funcionaba la cosa y entonces ahí fue cuando ya me nació la idea de hacer este personaje y eso es lo que dice hemos mostrarnos a nosotros mismos como somos en la capital en la sierra en la selva somos un mosaico de mentalidades personalidades y